Bienvenidos a Sonic SmackDown Juego hecho de peleas, de Sonic Creo que es de los mejores fan-ass O sea, uy fan-ass Fan-gaze de Sonic que hay Ya veréis, muy guapo, eh Hay de todo, online no está Por lo que veo por ahora, así que bueno Pero tenemos el arcade Hay un montón de personajes Sonic, Knuckles, Tails, Rose, Omega Shadow, Amy, Big, El Gato Retraca Green, Silver, Blade Mighty, Vector, Espion Metal Sonic, Eggman, Mecha Sonic Chaos, este que solo han inventado Hermel y el de Ballad Borderlands, ¿no? Entonces yo, mi idea sería jugar Con un personaje femenino y uno masculino Hacer dos vídeos Así que O uno, no lo sé, pero bueno, yo voy a manejar A Rose, no sé, por favor No sé Es que me gustan todos, ¿sabes? Que soy un fan de Sonic, que todos me gustan todos Voy a manejar a Eggman por hacer las gracias, pero No, voy a ir con Rose La cambio de color un poco Tiene muchos colores Hay como 17 colores Por ahí, ¿eh? A ver ¿Cuántos colores hay? 17, 17, como he dicho La Rose Niga Rose Niga Está mola, ¿eh? Está en plan Dark Pero claro, las alas se van Puede ir con esta No, Dark Dark no Esto no sé lo que es Al medio Vale Eggman siempre es el último, por lo que veo Hay dos rounds Así que yo pondré uno Y luego saltaré al final, ¿vale? Round 1 Ese es el super A ver, es una murciélaga, ¿no? Entonces tiene que tener golpes sónicos Digo yo Pillao Segundo golpe Guapo, ¿eh? Ya Y bueno, pues aquí Aquí habría hecho el corte, ¿vale? Van a ser un round, ¿vale? Porque si no el vídeo salía muy largo Que no lo quiero hacer muy largo Así que, bueno Aquí lo pone en inglés Tío, hasta el modo de dibujo Está guapo, ¿eh? Me gusta, me gusta Tails Pobre Tails Pobre Tails La que le va a caer a Tails Tails Coon La que te va a caer, hijo Mira, mira, ¿cómo anda? ¡Hostia! ¿Cómo ha empezado, no? ¡Eh, eh! ¡Hobre puta! Tails, que he dicho que te... Eh Rhodes, ¿a dónde has apuntado, hija? ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero mira a Tails! Es igual, es igual Yo lo tengo dominado Porque soy una hembra Tails en la... En la serie de TX O X No me acuerdo cómo era De... ¡No puede ser! Si le tenía pillado Eh, me acuerdo que había una competición Y a Tails le ganaba besándole Besándola, eh Te tengo Ya está ¡Oh! Está guapo el juego, eh Se puede jugar para dos Bueno, pasamos a siguiente combate Y ya está Otro combate más Me gustaría saber qué pone en inglés Pero no es inglés Ah, dice algo del zorrito Así que... Esto me gustaría traducirlo La verdad Estaría bien Pero no sé ¡Sado! Ojo con Sado Tío, los escenarios, eh O sea, no son interactivos Pero, joder Son claros, eh De... Y la música, tío Toma por culo Tío, lo que me ha pasado ¡Oh! ¡Uh! ¡Nierda! Fallé Casi le doy No sé cómo es disparar La esta El... El golpe ese ¿Le pillo? ¡Buah! Claramente le he pillado No sé qué significa eso Ya está Igual modo... Igual modo normal Es muy fácil, eh Porque es como... Como que baja mucho la dificultad De golpe, ¿no? ¿Qué dirás, Sado? ¡Qué bonita es! De verdad Rochi Knuckles Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho combates más Igual son muchos Arca... Muchos combates por arcade ¡Hostia! ¡La musicota! Yo Y de Knuckles Sonic A Voy a salir en Sonic 2 Voy a ser el rival Número uno Yay Yay Nadie va a poder vencerme a mí Soy el poderoso Knuckles El nigga El Nuggets ¿Acaso que la gente cree Que yo necesito su poder Pero no? Yo me valgo solo Yay ¡Oh no! Yo aquí puedo pegar Con todos mi poder ¡Qué cabrón! ¡Ay Dios mío! ¡Qué Rose! Me tira un grito Voy muy para el lado ¡Oh no! Es que más me engaña siempre Yay Y como me engaña siempre Siempre pierdo contra Sonic ¡Oh yay! Pero sé pegar ¡Hostia! Volar Y usar la técnica de... Usar la técnica de Hulk No me jodas Rose Como me lo huevís ¡Oh no! ¡Oh yay! Os ha aparecido el rap Que os he hecho Para vosotros El pedazo de rap ¡Eh! Nice one Nice one ¡Ay! Bueno pues Habéis tenido un buen rap La verdad Rap Cagao Espio Amigo No está Charmy Es una pena Aunque bueno Tiene sentido Que Charmy No esté Pero que no esté Charmy Este Krim Tío ¡Hostia! ¡Qué guapo! El escenario Espio No me decepciones La musicota Le tengo Esta técnica La ha comido ¿Cómo puedo subir así a Rion? ¡Oh! ¡Qué sabote invisible! Fácil ¿No? Demasiado fácil Diría yo Diría yo ¿Eh? Y ahí ¿Ahora se repite? O es No Esta Esta conversación Creo No Si Esta me parece Que lo he dicho antes ¿No? Me parece Eh Sonic Buah Espérate Mira Silver y Blade No me No me gustan mucho Como personajes Pero bueno Nunca me molesta Personajes Como ¿Qué me dices? Es que clásico ¿No? Como 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 Cantona ¿No? ¡Hostia! ¡Eh! Mira Mira el Sonic ¿Qué se ha puesto Se ha puesto duro? ¡Hostia el sonido! ¡Oh! ¡Eh! La vida de Sonic Estaba arriba Eh Que no puedo con Sonic Ojo Cuidado Eh Cuidado Que no Que no le he dado Eh No me joda Eh Que es Sonic Rápido Bueno No No se ha jodido Mira la vida de Sonic Ahí Vale Este combate Ya me mola más Le tengo que tener Bien 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 Ahí Ahí he jugado Buena Ahí he jugado Buena Pero que musicota ¿No? Y ya está Y ya está Se ha acabado la música Que musicota A ver A ver que vas a decir De Sonic Amiga Yo no sé O sea Las pocas palabras Que hice Me las puedo creer Pero Silver amigo ¿Cuál será el combate secreto? ¿Seréis yo El combate secreto? Es curiosidad Hostia Sonic 2006 Que es donde se estrenó Silver En teoría Que bueno Que luego Canónicamente Silver aparece En el Rivals 2 Creo No en este Canónicamente Porque como el 2006 Es una historia Que no existió Casi no le doy Ya se ha llevado dos golpes No pasa nada Cagrón Musicota Musicota Fondo Gente Involívalo No 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 Calle Esa técnica No Quería hacer la otra Me equivoqué ¿Qué cojones Ha hecho? Este se combate Más largo De la historia No me digáis que no mola Tío Este juego Lo llega a hacer SEGA Aviso de que casi me vence Por hacer Tonto Supongo que El ultra El ultra Movimiento Necesitaré tener El 100% De la energía Que son las 5 barras Puedo intentarlo A ver si me deja Pero ya empiezan a ser complicadas Gente Gente Que la Blaze Me ha matado Que he perdido Que no lo vais a ver Porque si no el vídeo Se hace largo Pero que me ha vencido Que está fuerte Cuidado que está fuerte Y tenía encima la técnica Que creo que son 3 barras ¿Vale? Voy a ver si puedo conseguir 3 barras Pero con esta Un poco complicado Pega una paliza Te hace esa técnica Y otra no Que jodes Sorra No me jodas Que podía haber enseñado A la gente La técnica Aún puede Vale Hostia No, no Vale La jodí No cogí distancia Cuidado con esta Con esta He cogido Buena distancia Aún hay vida Para hacer Igual no Vale Tengo para hacer Dale Ya está Ya está Buah ¿Quién no creía en mí? ¿Quién no creía en mí? ¿Por qué lo hice? Cuidado con Blaze Cuidado con Blaze Que me ha vencido una vez Y casi me jode otra Pero como habéis visto La técnica especial Que es lo que quería A ver Se necesitan 3 barras Chao Este personaje Por cierto Para el que no lo sepa En el lore de Sonic Es un pequeño Chao De esos Esos que parecen unos bebés Mutado por las esmeraldas Coño Hostia Como mola ¿No? El movimiento Del Chao Tú No, el Chao Perdón Bueno, este Chao Es cero Pero Y el escenario Me mola un huevo Hostia Tío Que guapo Me mola un huevo Blaze 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 creo que era muy rápida Tío El movimiento está genial ¿Eh? Claro Como es agua Mujer latinoso Todo Eh Me estaba Me estaba tirando Para atrás Te jodes Puedo hacer la técnica especial No Puedo hacerla Pero la voy a reservar Para el siguiente combate Para vencerle antes Si es que me deja Vale No sé qué pone Rose tampoco Ha nacido A Chao A Chaos Perdón No estuvo en esa saga Vale Eggman Queda Eggman y otro más Que no sé quién será el final Va a ver Eggman Es verdad Está usando Está usando el doblador Que murió Que murió hace poco Bueno no hace poco no Hace un tiempo Murió el doblador en inglés De Eggman Al templi Que son frases De propio juego Pero Me sorprende Que esté hasta Eggman Y me mola A ver cómo salta Eggman Vale No sé qué dirá Algo dice Lo siento Lo siento Robotnik Pero tttt ¿Quién es hoy el especial? Super... ¿Qué? Super Mecha Sonic ¿Es Super Mecha Sonic? ¿Qué no os gustó? Este está roto Este está roto Este está roto No me da tiempo No, pero ¿Me hace dos veces eso? ¿Una Super? Jame, jame, jai ¿Qué más? ¿O le hago todo el rato Supers? 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 ¿Qué? ¡Pero déjame! ¡No vale! ¿Y el más rápido eso que yo? ¿Qué tanto? Espérate que ya no tengo energía ¡Ya está! ¡No me lo creo! ¡Vate a tomar por culo! ¡Por favor, dale! ¡No puede ser! No me lo creo No me lo creo Lo que ha pasado aquí es Es innombrable Es innombrable Le he ganado Os voy a dejar la derrota buena La que ha sido en plan ¡Oh my god! Porque está roto este personaje Te hace una técnica constantemente Y te la va repitiendo en plan bucle Hasta que te mata Y así como te pigue así ¡Adiós! Player Wins Rochi Bueno, va a llevar ¡Ah! No hay cinematic Ni nada ¡Qué penita! Gente, pues esto ha sido Sonic SmackDown Pues eso, lo voy a editar para que solo sea un combate por personaje Porque dos rounds me parece demasiado Sobre todo cuando se alargan Y son muchos combates Entonces yo creo que uno Y uno y no más, como se dice Como dice en aquella película Esto ha sido un buen juego Ya digo que si lo hubiera hecho SEGA Hasta me lo creería Pero claro Con más personajes Cinemática Y alguna cosa más Y, boom Lo pones a un precio bonito Y ya está Con esto es un bizcocho gente Nos vemos esta mañana a las 8 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!